Con todo gusto, recibimos un fuerte aplauso a los actorazos, Silvia Cusica y Fabio Aze, bienvenidos. Muchas gracias. Imagino que así los aplauden también cuando termina la obra, ¿no? Pero con un poco de... Con un poco de miedo. Con un poco de miedo, mirando así para los costados. Por las dudas. De pie, de pie. Dicen que la gente sale tipo, ¿qué es esto, no? ¿En qué sale? Sí, sí, la gente sale alucinada, no sé, está asombrada. Sale comentando porque la obra va todo el tiempo jugando con el espectador y cambiando los puntos de vista, cambiando el relato. Entonces el espectador se arma una historia, el principio de la obra, después vamos dando data, entonces es como que cambia toda esa historia. Dicen, no, no, estaba equivocado, se arma otra historia, hasta que al final... Le dan el mazazo último al final. Entonces hay un velo ahí. Claro, sale... Es una obra que es un clásico, ¿no? ¿Cuándo fue escrita? La obra fue escrita en la década del 70, de hecho transcurre en la década del 70, en 1976 creo que fue, en el 75. Y bueno, eso es lo interesante, que coexisten dos épocas, que son la década del 70 y la del 30, que es esa época fantasmagórica en la que meten a esta chiquita víctima, que la meten en la casa con el cuento del tío, de que le piden por favor que se haga pasar por una chica que murió, haciendo una obra de bien. Era muy parecida. Entre ese cuarto y empieza la... Claro, que es muy parecida a alguien que murió. Muy parecida. Y empieza la peor pesadilla de su vida, la que se va a arrepentir para siempre. Fabio, una obra que conociste muy jovencito. Yo la vi en la década de él, no digamos cuándo, pero no, sí, la vi, era chico yo. Era más chiquito que ahora. Y la vi con María Banner, que hace el personaje que hace Silvia, Alberto Aljibay, haciendo el personaje que hacía yo, Supe Coraro era la niña de 20, y Germán Krause hacía el personaje que hace Adrián. Y además, Susú hacía toples, ¿no? Que era como la locura. Yo hacía toples, yo quería flashear, tenía 14 años, por cosas que tienen que ver con la obra, en un momento hace un toples, Susú, y imagínate, la obra de por sí me flasheó por el tema, porque es una obra, es un thriller psicológico de suspenso que es raro ver en teatro. Y encima, bueno, todos los ingredientes que tenía, quedé con la boca abierta, me compré la obra, la leí, yo iba mucho al teatro en esa época con mi viejo, cuando era chico, y bueno, entonces después vení a hacer la concilia. Nosotros ahí dice que es el especialista, sobre todo en suspenso y terror, está como que no la vio, que... No, y se le digo que sí estuve investigando un poco, la crítica es excelente, hay crítica del público que dice que va por segunda vez para percibir cosas que una vez que sabe de qué va la trama y lo que va a ocurrir, va como con intenciones de ver otros hilos que por ahí no sigue. Como el teatro de culto se hizo, ¿no? Porque la gente va, dos, tres, hasta... Hay gente que nos comentó que iba por la cuarta vez, porque es una obra donde es muy importante lo que no se dice, y miradas de complicidad que a lo mejor la ves la primera vez y no percibís eso, porque hay mucho detalle, mucha información. Entonces cuando vas por segunda, tercera vez, le vas pescando, ¡ah! Entonces esta mirada o esta frase que dijeron que parecía descolgada... Tiene un sentido. Todo es genial, Aira Levín, porque viste como en el bebé de Rosmarito, que al principio te suena raro, decís estos personajes, y después unís todo, y es lo que pasa en esta obra. Claro, justamente por eso que decía Silvia de que tiene dos giros dramáticos la obra. Los que ya conocen lo que sucede, que te enterás recién al final de la obra quién es quién y cuál es la verdadera trama, cuando ya lo sabés y la volvés a ver, estás re atento a esas señales de lo que se dice por debajo del texto. Y en el caso de Silvia me gustaría saber por el desafío, ¿no? Como actriz, porque si hay un momento en el que sigas como a interpretar hasta tres personajes o más de un personaje. Fabi también y Adrián también. Son tres, somos tres actores que estamos haciendo tres personajes. En el caso de Fabi y yo somos unos viejitos adorables. Después pasamos a la década del treinta y pico, claro. Y después, bueno... O sea que la obra va pasando por varias décadas, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de la ambientación? ¿Cómo se logra esto? Es como el jueguito. No, no, la ambientación es un cuarto, entras a un cuarto de una joven... Un joven que estaba en... Claro. En los treinta. Con sábanas, tapados los muebles. Es como un lugar deshabitado y transcurre todo... Bueno, el cuarto de Verónica, del que no se puede salir. Y de golpe entras como en un túnel del tiempo en donde en vez de estar en la década del setenta hablando de lo que transcurría en los treinta, pasas a estar en los treinta y ahí no entendés qué está pasando. ¿Cuál fue para ustedes el principal desafío esto de hacer varios personajes, de hacer un thriller que tiene esto de lo psicológico y el suspenso y el miedo? ¿Cuál fue lo más difícil a la hora de hacerlo? Para mí lo más interesante es justamente esto de que son gente... Son como tres en uno. Pero en realidad los personajes tienen una verdadera identidad que se devela al final, que están haciendo de... en pos de un cuento. Entonces, tener muy en claro que son gente que actúa a otra cosa pero que en realidad su verdadera identidad se devela al final. Entonces los personajes semificticios que aparecen al principio tienen que estar atravesados por lo que de verdad ocurra. Eso es la dificultad que tiene la obra. Y a la vez lo interesante que tiene es que el personaje que hace Tania Marioni, que es la víctima, ingresa a esa casa y al público le empieza a pasar lo mismo que le pasa a ella. Se entiende, no entiende, se confunde, se angustia, porque justamente el público participa junto con ella. Empatiza con ese personaje. Ah, era pasaba tal cosa. A ella también le va pasando eso. De golpe le cambian el cuento, le cambian la identidad de los personajes y ¿qué pasó? Bueno, todo eso que le pasa a ella le pasa al público también. Qué fuerte que uno está acostumbrado a ver eso en películas, pero no en el teatro. Es lo que nos dicen, que es como ver cine, pero en vivo. Además te hace más partícipe todavía. Sí, sí. Y es muy importante, sí, también porque en salas que son un poquito más chicas es como que la gente está metida dentro del cuarto, tiene esa sensación de no poder escapar, de no poder salir. Y los tiempos también, me parece, ¿no? Los tiempos son fundamentales en esta obra. Las pausas dramáticas. Las pausas, las pausas. Los silencios apoyados por luz o no luz y los golpes musicales son fundamentales también. ¿Cómo es la preparación antes de salir a escena de los dos? Los rituales. ¿Hay algún ritual? La voz, el... Sí, yo sé muy de vocalizar un rato antes. El agarrarnos, ¿no? Pero vos sabés que al estar haciéndolo hace tanto tiempo... Claro. ¿Cuántos años ya? ¿Cuánto tiempo? Como cuatro o cinco. Cinco. Creo que es el quinto. Podemos estar hablando de lo que vamos a comer a la noche o de lo que pasó. Claro. Nos pasó en la casa hace dos minutos. ¿Viste lo que pasó tal cosa en el día? Y hay algo donde sucede, o sea, rápidamente te sumergís en ese universo que ya nos es familiar, ¿viste? Ahora la gente, los espectadores van a cantar. Cambiando también y las sensaciones para cada uno. Sí, pero es una obra que vos sabés que entrás, a lo mejor es como dice Fabi, que por ahí no estamos como hiper concentrados antes de entrar, pero atravesás la puerta y es como que entras en un túnel que no te deja, no podés desconcentrarte dos segundos porque te pasó la obra por arriba. O sea, que nos lleva, como que fluye todo y ta, 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 ta. Ah, y ya está. Es la primera vez que viene a Uruguay o ya ha venido otras veces. Hacer esta obra es la primera vez. Yo había venido para hacer cosas de audiovisual. Bien, pero digo, la historia de la obra... Va a ver esta obra la primera vez y esperemos que sean muchas más. Claro, claro, porque hasta ahora absolutamente no funciona. Va a tener que volver. Para convencer a todo el público y que se llene. Que se quede con la caja. Somos tímidos. O sea, que los espectadores que van a querer ir la segunda y la tercera se van a quedar... Tendremos que volver. Tendremos que volver. Tendremos que volver. Queremos contar que estamos en el Movie City, ¿verdad? Movie City. Movie City. En el Movie City Center del Shopping de Montevideo. Montevideo Shopping. Sábado 21 a 30. Sábado de esta semana. ¿Es en la sala teatro o en Landa? Sí, sí, no. En la sala grande, en la sala grande del Movie. Pueden tomar las entradas en movie.com. ¿El horario? Sí, señor. 21 a 30. 21 a 30. ¿Cuánto dura la obra más o menos? Hora y media, ¿no? Sí. Hora y veinte, hora y media. Hora cuarenta. A mí me encanta ese tipo de propuestas. Me hace acordar a Hitchcock, por ejemplo, con aquel caso de la soga, ¿no? De esa arma del crimen que está presente en una habitación. Tiene, tiene. Y, bueno, invitan incluso hasta a los familiares del que había sido asesinado. Sí. Y me encanta, aparte, por lo que vi, es un gran trabajo de ustedes. Y la crítica ama. O sea, que acá en Uruguay todos tienen que ir a ver esta obra. Sí. Así es. Es la primera vez que, cuando empezamos a hacer unos amigos míos, que hacía mucho que no me veían, me vieron haciendo de viejo y decían, pero qué hecho pelota que está. Entonces, después. ¿Qué desmejorado? Sí, sí. Dudan, ¿viste? ¿Serán? ¿No serán? Uy, qué mal les pasa el tiempo a estos muchachos. Por suerte, después tenemos revancha. Bueno, recordamos. Serán más viejos todavía. Cada vez peor. Y vamos a dar unos pantalones de Lenny Kravitz. Claro. Porque ayer salió Lenny Kravitz haciendo unos abdominales. Haciendo unos abdominales. Ay, por favor, te lo pido. Reiteramos, Sala Teatro Movie de Montevideo Shopping, sábado 13 de abril a las 21 de 30 horas y las entradas, como dijo Lu, en la web de Lemuvi o en la sala de la boleta. Así, los esperamos. Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Ya venimos con más. Gracias. Gracias.